En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa, Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Damos un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno. Esta es nuestra clase número 7, acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. Estamos hablando del tópico, la naturaleza de la batalla. Comenzamos y nos toca ahora tratar parte de lo que es una batalla que redunda en lo espiritual. Decíamos que es una batalla que está en la esfera espiritual. Luchamos o confrontamos a un ser que es espiritual. Las armas que se nos dieron son espirituales. Por ende, nosotros debemos vivir en el espíritu. Entendiendo, entendiendo lo que es vivir en el espíritu. La gran diferencia de lo que es ser un ente espiritual y lo que es ser espiritualista. Que son dos cosas totalmente diferentes. Hablamos, nos toca hoy, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Es conceptos tan, conceptos tan cortos pero tan llenos de valor. Ser espiritual es la posición. Es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en el espíritu. ¿Cómo maestro? Orando, ayunando, vigilando, sí y no. Porque soy de los que pienso que el orar, el ayunar en parte y el vigilar es producto de ser un hombre. Eso viene como resultado de ser un hombre espiritual. O sea, el ser un hombre espiritual y entender, tener una mentalidad de reino es lo que me va a llevar a mi orar, a ayunar y a vigilar. No necesariamente el orar, a ayunar y a vigilar me lleva a tener mi mentalidad de reino. Ni me lleva a la posición de ser un hombre espiritual. ¿Ya? El que sea usado, oído, el que sea usado en los nueve dones del espíritu. El que sea usado en los nueve dones del espíritu, los dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu. En los dones de poder, que son fe, milagro y sanidad. Y en los dones de expresión oral, que son lengua, interpretación y profecía. El que me mueva en los nueve dones, eso a mí no me hace un ente espiritual. No me hace. Para nada. Eso no me dice a mí que usted es un ser espiritual. ¿Ok? Ahora, si el ser espiritual es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Surge la otra pregunta. Un abismo te lleva a otro. ¿Qué es vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu, ya le repito, conceptos tan cortos, pero que tienen una sustancia y unos valores. Vivir en el espíritu es vivir una vida conforme o bajo la dirección del espíritu. Es vivir en la perfecta voluntad del espíritu, según Gálatas 5 al 16. Surge otra pregunta. ¿Cómo y qué hacer para vivir una vida en el espíritu? Conceptos tan claros, tan cortos, pero con sustancia. Teniendo una mente espiritual. Oído. ¿Cómo y qué hacer para vivir una vida en el espíritu? Teniendo una mente espiritual. Surge la pregunta. ¿Cómo se obtiene una mente espiritual, maestro? Yo quiero que usted me explique cómo se obtiene una mente espiritual. Meditando en los asuntos del espíritu. Surge la pregunta. ¿Cómo y de qué manera meditamos en los asuntos del espíritu? A través de su palabra. ¿Usted oye bien? ¿A través de qué? De su palabra. De allí la importancia. Mire, de allí la importancia. De tener en nuestras congregaciones. No solamente pastores que hagan la obra. Que hagan la obra en un sentido de pastorear. Sino que hagan completa la obra del pastoreo. Por eso Pablo dijo que los pastores. Sean hallados dignos. De doble honra. Entonces añade. Me llamó la atención y añade. Mayormente los que enseñan la palabra. Mayormente los que enseñan la palabra. De allí la necesidad de que nuestras congregaciones tengamos pastores que enseñen, que estudien, que indaguen, que escudriñen las escrituras. Que indaguen, que dediquen tiempo. Por eso es que cuando yo enseño excelencia ministerial, le enseño que la Biblia en ninguna parte me presenta pastores mixtos. El pastor tiene, ministro, cualquiera de los cinco ministerios tiene que dedicarle tiempo a la palabra. 24 horas al día. Nosotros persistiremos en la oración y en el misterio. Pablo dijo, Pedro lo llamó misterio. Quien cuide las mesas, busca ese cierto hombre lleno del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a descuidar el estudio de la palabra. Por nada. Porque esa es a través de la palabra. De la única forma que yo pueda meditar. Por eso es que Pablo, el que escribe, creo que es Pedro. Tres factores determinantes para tener éxito en el desarrollo de nuestro ministerio. Uno, el que ministre, ministre conforme al don que recibió. Dos, el que ministre, ministre conforme al poder que recibió. Y tres, el que ministre, ministre según la palabra de revelación que recibió. O sea, los chistes están buenos, las anécdotas están buenas, las experiencias están buenas. Pero nuestro mensaje tiene que tener por lo menos, por lo menos un 70% de mensaje, de enseñanza, de extraer las verdades de la Escritura. El término meditar, el término meditar indica hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos. Por eso es que, como se medita en los asuntos del espíritu, a través de la palabra. Y el término meditar indica hacer un estudio preciso y conciso y detallado de los pensamientos. Según Josué 1.8, Salmo 1.2, Salmo 119, verso, creo que es el 97, si está bien escrito, hasta el 104. Ahora, nunca, oiga este principio, dice Josué 1.8, le dice el Señor a Josué, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo? De día y de noche meditarás en él. Salmos 1.2, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnasadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Que es meditar, hacer un estudio preciso, conciso, detallado de la palabra. Meditar en la palabra nos lleva a tener un estado de mente. Presta atención bien, présteme mucha atención que voy a meterme un poquito con el estado del alma. No es el tema, pero hay que meterse un poquitito. Meditar en la palabra nos lleva a tener un estado de mente espiritual. Pablo presenta en sus epístolas, aquí dice, siete estados de mente. Oiga, presenta. Uno, la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada, oiga, y la mente espiritual. Ahora, esto es, esto es para sentarse a meditar, a indagar, a escudriñar, en qué estado de mente usted está. Porque en dos usted no puede estar. Uno le lleva a otra. En las dos usted no puede estar. Una le va llevando a otra. ¿En qué estado de mente usted está? Porque jamás, jamás, usted podrá, podrá confrontar los poderes de las tinieblas y liberar una batalla en el mundo espiritual, por ende, con los poderes de las tinieblas y alcanzar así a establecer el reino de los cielos, o Dios, a través de usted, establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres, a menos que usted esté en el estado de mente espiritual. Por eso, es que ahora usted me va a agarrar. Esto no es cuestión de hacer marchas, de agarrar bombos y platillos y empezar por todas las calles tirando tambores y marchas y tirando aceite para allá y aceite para acá y montarse en un helicóptero y que ungile a ayudar. Eso es mentira. Eso no funciona, eso no trae nada, eso es perder tiempo, eso es perder dinero, porque eso no trae ningún resultado. Mírame, mírame el estado de mente en el que está el que toca el tambor. Me hace una verdad paralela, una verdad paralela para que me agarréis, para que me agarréis. Un pastor maracaibo compró equipos, sonidos, tumbadoras, baterías, baterías, todos los equipos, guitarras, bajos, teclado, sonido, adoración. E hizo un servicio, me invitó a mí para que yo fuera el predicador, porque él iba a consagrar los equipos para Dios, los instrumentos para Dios. creo que su motivo era bueno, pero fue confrontado por Dios porque él se equivocó. Y cuando ya está listo para abrir el espectáculo, le dice Dios, ¿qué vas a hacer? Dice, Señor, voy a consagrar los instrumentos para ti, para tu adoración. y le digo Dios, ¿por qué me consagras cosas muertas? Los verdaderos instrumentos de adoración son ustedes, son los que tienen que consagrarse. son ustedes. Y le digo Dios, mira a tu izquierda, miró, ¿tú lo ves? Sí, mira cómo brilla la batería, sí, puro físico. Él está en fornicación con la que levanta la bandera. Y empezó Dios a mostrarle pecados, inclusive que su propio hijo, que es uno de los que tocaba el bajo, estaba cometiendo. Verdad paralela igual pasa acá. ¿Cómo puedo librar yo una batalla con los poderes de las tinieblas, pero mira el estado de mente en la que yo estoy, en la que yo me encuentro, en la que yo sé que estoy, en la que sé que tengo que renunciar? Porque en la mente carnal, en la mente corrompida, en la mente entenebrecida, en la mente vana, en la mente cauterizada, en la mente reprobada, estoy aliado a Satanás. En la única mente que yo puedo estar y que puedo estar acorde a Dios es en la mente espiritual. Señores, Dios tiene que sacarnos de cualquiera, pero cuando yo digo que Dios tiene que sacarnos, no es que depende de Dios en lo absoluto del sacarte. Porque para eso Dios va a usar sus elementos externos. Dios tiene un agente para perfeccionar a los santos que es el Espíritu Santo, un ente, un agente. Usted no va a alcanzar perfección ni Dios lo va a lograr a usted santificar si no es por el Espíritu. La santidad no es transferible. La santidad no es algo que yo te pongo la mano ahora mismo. transfiero mi santidad a ti. Ahora, eso no funciona así. La santidad solo la puede producir una persona a través de elementos, pero si tú quieres que eso se produzca en ti, si tú dejas, si tú cedes. Y ese Espíritu Santo que es un agente o es el ente tiene tres elementos que son la palabra, son los dones ministeriales, en el caso el Espíritu Santo me está usando a mí para perfeccionarte a ti en áreas que yo he alcanzado a perfección, que yo he entendido estas verdades, que he entendido estas cosas. ¿Por qué? Porque no es tanto el decirlo, no es tanto la unción que me acompaña o que me apoya a lo que digo, sino la fuerza que tengo en que se da en lo que digo por la experiencia que tengo, porque pasé por esto. Aquí Dios le puso un maestro para perfeccionarlo a usted, pero usted está en un estado de mente, indiscutiblemente usted tiene que estar en alguna de ellas. ¿Cuál estado de mente está? Siéntese en el espejo de su realidad, creo que estoy en esta, creo que debo abandonar este estado, ¿cómo lo voy a abandonar? Ya me están dando las claves. Es a través de la palabra. Una vez que yo conozca la verdad, que yo conozca la verdad de Dios a través de la palabra, entonces cuando yo voy a tomar decisiones, yo tomo decisiones de dejar y de abandonar este estado de mente y entrar en la mente espiritual para ser instrumento de Dios, pero de mí depende. Por eso es que la santidad no viene orando, la santidad no viene ayunando, la santidad no viene vigilando, por nada de eso viene. Entonces Dios Dios tiene que sacarnos en el sentido de sacarnos de cualquier estado de mente y llevarnos a la mente espiritual para poder vivir en el espíritu. De acuerdo al estado de mente que obtengamos, oído, tendremos unos comportamientos y unas actitudes. Esto es corroborado en la carta que el apóstol Pablo escribe a los efesios. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos que nos dominaban. Haciendo que la voluntad de la carne de acuerdo al pensamiento que teníamos que nos dominaban. Pero Pablo dice, eso era en otros tiempos. Mas ya no habéis sido así. Mas ya no habéis aprendido así. Mas ya no tenéis por qué ser así. Todo, todos nuestros hechos y nuestros dichos están en proporción directa de lo que pensamos. Repito, todos nuestros hechos y nuestros dichos están en proporción directa de lo que pensamos. Toda acción tiene como precedente un pensamiento. Repito, toda acción tiene como precedente un pensamiento. es decir, nuestra vida se moverá más en pos del pensamiento más dominante. Repito, nuestra vida se moverá más en pos del pensamiento que más domina. Alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Es decir, el problema del hombre no está en lo que hace sino en lo que pensó hacer porque conforme piensa actúa. El problema del chismoso no está en la lengua sino en el corazón. Usted agarra un chismoso y le tapa la boca con un adhesivo. Un adhesivo. Pero le busca un papel y un lápiz y le escribe el chisme. ¿Aló? O se lo manda por email o por Facebook o por Twitter. ¿Aló? ¿Aló? Porque el problema del hombre no está en lo que hace sino en lo que pensó hacer porque conforme piensa actúa. Por esta causa, oído, el blanco que Satanás tiene para vencernos o para tratar de vencernos en la batalla es la mente. Si Satanás logra que nosotros meditemos en sus pensamientos es una ventaja que tiene para ganar la batalla. La Biblia te habla de pensamientos de vida y pensamientos de muerte. Pensamientos más yo te doy pensamientos de vida más no pensamientos de muerte. Y cuando estamos hablando oído, presta atención bien, hay un tópico más adelante que se llama conociendo a tu enemigo. Más adelante después de esto viene conociendo a tu enemigo. Creo. Y usted va a aprender cómo trabaja a la bestia esa. ¿Sí? El pensamiento de muerte cuando dice pensamiento de muerte está hablando de pensamiento que no produce nada, que no produce nada bueno. Todo lo que produce te conduce a la muerte. Pensamiento de muerte no solamente es meditar en la pornografía. Es un tipo de pensamiento. Al ver una película pornográfica y después vas a meditar en eso. Uno de los tipos de pensamiento, el pensamiento no solamente viene y se activa por lo que tú ves, también se da por lo que tú oyes. Y cuántas personas las enfermedades que estuvieron en su cuerpo avanzaron avanzaron con más fuerza desde el mismo momento que se dieron cuenta de la enfermedad que tenían. Aún más. porque ahora me tocó un caso en una escuela en una de mis escuelas me tocó un caso en una de mis escuelas donde uno de mis estudiantes de mis estudiantes me llegó me dijo necesito conversar con usted personalmente está bien y me confesó de un diagnóstico que le dio la ciencia médica le dijeron que tiene lupus que usted no tiene cura tiene lupus ya usted está muy avanzado él lo que tiene son 27 años le extrañaron la sangre a su niña de un año para ver y me llegó destrozado llorando llorando mucho llorando el llanto lo gado los estudiantes nos miraban y le dije espérame aquí y le dije Jennifer que es mi asistente ame el favor búscame cuánto sacó él en el examen de la fe y revisamos las notas y sacó 20 cuánto sacó 20 tú estás seguro si buscó si maestro 20 me acerqué y le dije en tus notas dice que sacaste 20 en el examen en el papel me dijo sí maestro seca tus lágrimas sacale 20 a Dios ahora maestro el problema es que me pongo a pensar pensamiento de muerte estás en un estado de mente carnal estás meditando en las cosas de la carne yo tengo pensamientos de vida para ti que dice que no morirás sino que vivirás y contarás las maravillas de tu señor eso es pensamiento de vida o sea el pensamiento no estamos hablando de lo porno de lo sucio de lo contaminado que puedas tener tu mente por cosas que viste sino aún de noticias que te van a decir que puede ser que es una verdad que si está el lupus que si está el cáncer que si está el sida eso es una verdad pero es una verdad relativa una verdad relativa es la verdad que está sujeta a cambios que es una verdad que si está la enfermedad pero sobre esa verdad relativa hay una verdad absoluta que es la que no cambia que es la que hace cambios en la verdad relativa que dice que por la herida de Cristo tú fuiste sanado entonces medita en lo que Dios dijo no en lo que dice el médico porque meditar en lo que el médico dice son pensamientos de muerte meditar en lo que Dios dijo es pensamiento de vida aló por eso yo siempre he dicho que la fe no niega las circunstancias la fe cambia las circunstancias yo no puedo decir o no debo decir por fe que no estoy enfermo cuando estoy enfermo porque si yo estoy enfermo y digo que no estoy enfermo eso no es fe eso es positivismo eso es acuerdo mental eso es cibernética yoga, ciencia cristiana eso es presunción eso no es fe le duele la cabeza si diga que no duele no me duele ahora mismo no me duele la cabeza no me duele no me está doliendo no me está doliendo eso no es fe eso es mentira eso es presunción eso es orgullo eso es hostilación por eso la gente se muere creyendo que creían cuando llegan al cielo Señor ¿por qué me morís si yo creí? no es que nunca creíste que tenías una presunción que te estaba matando eso es fe pero por la fe yo puedo decir que cuando esté enfermo estoy sano porque la palabra dice que yo estoy sano Cristo llevó a mi enfermedad a la cruz del calvario Cristo se llevó al derecho del que la enfermedad tenía para estar sobre mí punto y te vas y te saco no voy a pensar más en ti así vea los síntomas así vea que estoy sudando así vea que me dan arritmias así vea que me dan lo que me dé yo estoy sano tu palabra lo enseña eso es una mente espiritual meditando las cosas del espíritu entonces ¿cómo fácil pierdas una batalla con una enfermedad que viene como ataque del diablo por meditar en ella en vez de meditar en la palabra meditas en la enfermedad esos son pensamientos de muerte eso es un pensamiento carnal meditar en un embargo meditar en quiebras meditar en que no puedo meditar en que esto es duro meditar en que esto es fuerte esto es si me voy a morir vaya recogiendo para comprar la urna ahora si le pelo el cacho esto fue que murió Petra esto es hereditario esto es transverible esto no me voy a salvar hay Dios mundo cruel ¿no? le voy a decir algo muy bueno escuche le voy a decir algo muy bueno esto tiene que ver con fe pero tiene que ver con lo que estamos hablando oído bien tus cinco sentidos tus cinco sentidos que todo el que ha estudiado sabe cuáles son tus cinco sentidos fueron siervos que Dios te dio a ti para que te sirviera de ellos para que ellos te sirvieran a ti o sea el hombre en el huerto del Edén que fue un Adán antes de caer es un Adán que no fue creado para andar por los sentidos los sentidos fueron siervos que se le dieron a él para que él se sirviera de ellos cuando el hombre cae en el huerto del Edén el principio se tergiversa los siervos los sentidos que fueron hechos para ser siervos del hombre se convirtieron en ambos de él porque el hombre ahora no anda anda por lo que los sentidos le dicen en vez de los sentidos servirle al hombre los hombres le sirven a los sentidos no es por lo que oyes no es por lo que ves no es por lo que sientes es por lo que dice la palabra que somos que tenemos y que podemos en Cristo Jesús punto ahí tenemos un problema con un estado de mente carnal que viene como producto de unos sentidos que meditamos en esas cosas nunca progresaremos en la vida espiritual a menos que nuestros pensamientos se pongan en armonía con Dios y con su palabra segunda carta Corintios 10 10 5 por eso es imposible oído lo que viene controlar los deseos e impulsos de la carne si primero no tomamos control de los pensamientos que la activan lo vuelvo a repetir por eso es imposible controlar los deseos e impulsos de la carne si primero no tomamos control de los pensamientos que la activan de allí la importancia que tienen los elementos con los cuales alimentamos nuestra mente o sea debemos tener cuidado de lo que oímos de lo que vemos y de lo que leemos que tú ves que tú lees que tú oyes usted puede tener una imagen muy hermosa de mí beija y siempre que usted se acerca a mí con honor con honra y con respeto su saludo es un ósculo santo cada vez que usted se acerca a mí usted con mucho amor cariño y respeto usted me da un beso un ósculo santo maestro bendiciones me da un beso y es corroborado con otro beso hay un amor cariño respeto consideración de pronto laura te dice tú hablas y dices estoy estudiando con mi maestro briseño es una persona con quien con briseño supieras tú quién es ese de que tú me hablas soy violador es un violador ese ya ha violado 15 mujeres y eso es un promiscuo tiene hijas regadas por todas partes y empiezan a decirte pero pestes de mí todo lo que tú oyes te está dando un estado de mente y que acuerdo a tu estado de mente serán tus acciones y cuando yo te vea Laura maestro ¿cómo estás? a lo que te va a dar el beso me pone la mano en el pecho bien maestro Dios le bendiga ¿qué hizo cambiar tu acción? tu estado de mente ¿qué te hizo llegar al estado de mente? lo que escuchaste es decir de mí por eso dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres por eso nunca despié ni seguridad ni credibilidad a un 100% lo que te digan de la gente no lo dejes de creer pero tampoco les des mucha credibilidad por eso Pablo dijo ¿qué oímos? ¿qué vemos? ¿qué leemos? ¿de dónde oígame ¿de dónde salen ese concepto y ese conocimiento y perdone vago tergiversado distorsionado que tanto daño nos está haciendo en nuestras iglesias Mari el conocimiento de la de la maldición esa que se enseñó en la iglesia de lo que es guerra espiritual ¿de dónde sale eso? ¿de dónde sale tanta gente tratando de echar fuera demonios de cristianos que eso es imposible que la Biblia nunca enseña eso que un cristiano puede ser endemoniado poseído por el diablo nunca ¿de dónde salen las supuestas liberaciones? ¿de dónde salen las renuncias a maldiciones ancestrales o herenacionales? ¿de dónde sale toda esa basura que está metido dentro de la iglesia que eso es brujería hechicería eso es satanismo ¿dónde sale todo eso? de nuestros escritores que sus primeros libros fueron libros escritos con verdades fundamentales que fueron hermano libros matademonios que escribieron verdades que escribieron cosas que que sí enseñaron al pueblo que sí instruyeron al pueblo que están en la verdad y como tuvieron tanta credibilidad en lo que estudiaron la gente le cree a lo último que escribieron sin darse cuenta que lo que está escribiendo no es Biblia no es escritura no es palabra y le dimos credibilidad a eso entonces ¿qué está pasando mi hermano? que nosotros como maestros centrados en la verdad de Dios estamos estamos luchando una batalla con el mismo diablo pero que con cosas que aparentemente son buenas con carácter bueno y que a veces nos es difícil descubrir de que todo lo que está en sí no es de Dios porque usted tiene 40 años usted tiene 20 usted tiene 30 años creyendo de que es así y sabe que es difícil de que un maestro en una hora le venga a decir que no es así no es fácil porque lo que tenemos en el mercado como libros de batalla espiritual es basura la mayoría de ellos no son todos la mayoría hay uno que se llama manual de batalla espiritual manual de guerra espiritual es un manual es un manual y por ahí te tienes que dejar de dejar dirigir todo lo que dice el librito eso es así de paso es gordote es grande gordote el libro manual de guerra espiritual y lo tienen tan 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 le dan tanta credibilidad y tanta veracidad como la biblia misma es manual de guerra espiritual porque lo escribió Juan de los Palotes porque el tipo tiene un nombre el tipo se ganó confianza en el pueblo y ahora escribe una basura en la gente todo el mundo le cree pero esto nadie te lo enseña entonces que tenemos una mente carnal no porque estás meditando en lo sucio sino aún meditando en las cosas que supuestamente son buenas y que suenan bonito al oído y que muchas de ellas no están en contra de la moral ni de lo social pero están en contra de los principios bíblicos porque la biblia en ninguna parte registra eso entonces ahora nos toca a nosotros depurar ahora nos toca a nosotros los amantes de la verdad sacar y buscar la forma de cómo ubicar las cosas Pablo dijo que en todo lo verdadero todo lo honesto todo lo justo lo puro lo amable lo de buen nombre lo virtuoso en esto pensar Filipenses 4.8 ¿por qué? ¿por qué en esto pensar? porque esto no corrompe tu mente al no corromper tu mente no corromperán tus acciones Pablo dijo las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿por qué corrompen las buenas costumbres? porque de acuerdo a lo que tú oyes eso te da un estado de mente y eso te da una acción y juzgar y juzga fácilmente puedes juzgar por lo que escuchaste aunque no sea así mire señores una verdad nunca se le olvide esto nunca a usted se le olvide esta verdad que le voy a decir ahora una mentira toma fuerzas como una verdad cuando usted la cree y la obra del diablo es hacer que usted le cree una mentira usted le cree una mentira al diablo y usted por ahí se va y usted hace una doctrina usted hace una mentira aparente una verdad una doctrina una creencia un dogma una religión una tradición de que está llena nuestra iglesia de tradiciones de falsas doctrinas que por tiempo se nos han venido enseñando que se ha convertido una tradición en nuestra iglesia en nuestra iglesia es una tradición y por eso para muchos yo soy falso para muchos y que cosa tan tremenda esto a mi me da dolor decirlo me da me da dolor decirlo mucho mucho dolor recibí más de 18 llamadas de una de mis escuelas en un sitio preocupado la gente llamándome porque el pastor donde funciona la escuela en la congregación decidió cerrar la escuela ¿por qué? por verdades que estoy diciendo y que lo confrontaron por verdades que estoy diciendo y le abrió los ojos a su gente que está sentada estudiando porque la gente se está dando cuenta que el tipo no tiene nada de la pistola porque la gente se está dando cuenta que no hay nada que no hay nada que todo el tiempo es lo mismo los cultos que empalagan que aburren que cansan que no hay nada entonces yo prefiero cerrar la escuela pero ya me llamaron los alumnos me dijeron como hay dos escuelas en esa ciudad una funciona en la mañana y otra en la tarde me dijeron maestro nosotros no vamos para la escuela de la tarde ya hablamos con él inclusive nos prohibió que nos fuéramos para la escuela nosotros dijimos disculpe pero la autoridad de la palabra está sobre su autoridad usted no me puede a mí impedir que yo estudie la biblia mi respeto pastor me llamó mira por ahí se va la gente para allá que se vaya que no te lo agradezco te lo agradezco que que no lo reciba que le cierre las puertas por qué por esto porque chicos no es más fácil no es más fácil sentarse y reconocer que estoy equivocado no es más fácil sentarse y reconocer que tuve toda una vida equivocado que tuve 40 años equivocado y que si tengo que comenzar vamos a comenzar cuál es el problema vamos a comenzar no es más fácil o sea no se crea usted señores no se crea usted que no estamos estamos luchando estamos batallando estamos sacudiendo el reino de las tinieblas estamos afectando el reino y no se va a quedar tranquilo me acuerdo me acuerdo a Gloria mi asistente no estaba presente agradezco la asistencia de Fanny y de Yareli que están haciendo las veces de ella allí pero Gloria me llamó llorando pero del otro lado del teléfono había una mujer desesperada asustada y me decía maestro mi negro se me está muriendo a mi negro creo que le dio un paro ¿se acuerda usted de Richard el alto el negro está hospitalizado? yo le dije estás al lado de un hombre que está afectando las tinieblas y Satanás por cualquier parte va a buscar la forma de cómo hacer daño esto ¿qué hago maestro? lo que le enseñé sáquele 20 a Dios en la fe porque Dios no va a permitir tentaciones más de las que tú puedes resistir yo creo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece agárrate y le traje el teléfono eso ahí está o sea no hay una persona que no se haya aleado y haya tomado esto en serio que no deje de tener problemas va a tener ataques usted va a tener ataques el simple hecho de que usted decidió sentarse a aprender para afectar al reino usted va a tener problemas usted va a tener ataques no van a tener trabajo los votos del trabajo las deudas el problema la suegra bueno la suegra siempre ha sido un problema no 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 la suegra bueno se le va a venir todo el mundo encima ¿aló? ¿estamos acá? mire según el apóstol Pablo la única forma en que podamos vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo es que tengamos una mente renovada por la palabra tremendo esto en cuanto a la pasada manera de vivir en cuanto a que la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está que viciado señores está acostumbrado porque es lo que nosotros no hemos entendido que nosotros somos un espíritu tenemos un alma y vivimos en un cuerpo y no hemos entendido que la obra en la cruz es una obra que se dio cuando Jesús resucita de los muertos y vence la muerte lo que se dio es un suceso por ende que se dio en el espíritu la justicia la santidad en el espíritu es instantánea pero en el alma es progresiva la mente suche nefes del hebreo suche del griego se compone el alma el alma suche del griego nefes del hebreo se compone de mente de voluntad y de emociones la mente se compone de pensamiento razonamiento lógicas intelectos imaginaciones la voluntad se compone de decisiones intenciones propósitos gustos y deseos y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan atrás de los sentidos físicos que Dios tiene que hacer con usted uno renovar la mente dos quebrantar la voluntad tres tomar las emociones o sea tu espíritu no necesita nada ya está hecho por eso que usted no tiene que ayunar para ser santo porque muchas veces tomamos el ayuno como un castigar del cuerpo como una forma de flagelar el cuerpo para conseguir la santidad y eso no es la forma de Dios trabajar Dios trabaja espíritu alma y cuerpo el diablo trabaja cuerpo alma y espíritu y por eso te mantiene engañado que castigando el cuerpo consigue la santidad y como nunca la consigue te sientes frustrado te sientes mal tanto que lo he hecho y no lo consigo cuando señores que no lo vas a conseguir nunca quieres conseguir la santidad si tienes que ser perfeccionado de la mente tienes que conseguir la santidad tienes que conocer la palabra y como conozco la palabra inscribirse en la escuela del maestro briseño aló no 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 echando broma echando broma echando broma aló echando broma echando broma aló ajá una cuña oh cuñita ahí dice en cuanto a la pasada manera de vivir después de Dios hombre que ha quedado viciado que es viciado acostumbrado porque ya el espíritu fue completo por el alma te lo voy a decir de esta forma muchas veces lo he dicho no me canso de decir las mismas cosas si ahora mismo un violador que ha violado 15 niños no hace mucho violó 2 para 17 viene acá a este salón oye el mensaje de la palabra el espíritu lo convence de pecado acepta el don de la salvación que escrito se produce en la justicia se produce la vida nace de nuevo ¿cuántos saben que es una nueva criatura? ¿cuántos saben que es una nueva criatura? pero yo no lo dejo solo con los hijos míos no es una nueva criatura en el espíritu pero el alma está encochinada todavía todavía hay mucho trato ¿sabe cuánto tiempo Dios puede tardar santificando su alma? le digo ¿cuánto tiempo? tiene 35 años conmigo y no ha terminado no ha terminado 35 años en el evangelio 20 años en el ministerio 22 libros escritos 800 CD en el mercado con 200 temas internacional YouTube Facebook Twitter ¿y sabe que me dijo Dios? ¿estás gateando? ¿sabías tú José que para correr hay que trotar que para trotar hay que caminar que para caminar hay que gatear y que para gatear hay que nacer? digo sí señor ¿estás gateando apenas? ¿yo estoy gateando? ¿estás gateando? este testimonio lo escuchó una viejita dijo maestro si te estás gateando yo te haré pegado el cordón umbilical que barbaridad no, 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 no yo estoy gateando en cuanto a lo que Dios me está en cuanto a lo que Dios está haciendo conmigo Dios puede estar volando con usted ya aló no ha terminado falta o sea que lo más difícil para Dios es santificar el alma eso es lo más difícil para Dios maestro es que para Dios hay algo difícil sí porque no depende de él depende del que tú te des del que tú entiendas del que tú comprendas muchas cosas los beneficios los perjuicios beneficios o perjuicios que puedan venir por A o por B en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia santidad de la verdad el término griego que aparece para hacer referencia a la renovación de la mente es ananeo que es un término compuesto anatrás neonuevo por lo que indica retroceder para volver a comenzar Pablo insta al creyente a despojarse de todos los pensamientos ajenos a la verdad de Dios para regresar al conocimiento al comienzo y como un niño aprender el lenguaje de Dios para tener sus pensamientos y hablar actual y actuar como él wow oígame bien esto señores esto es esto es para comer para comer para comer sabe que dice la Biblia mis pensamientos no son vuestros pensamientos se acuerda de eso antiguo testamento cuanto deseara Dios deseara Dios que sus pensamientos fueron tus pensamientos en el antiguo testamento nadie podía tener la mente de Cristo porque tenía una naturaleza caída estaba la muerte en ello estaba el pecado en ello en el estado hoy tenemos la justicia y tenemos la vida y no tenemos la forma de pensar que tiene Cristo Jesús gentes gentes que sin la naturaleza de Dios sin la vida de Dios sin la justicia de Dios pensaron mejor que nosotros en cuanto a Dios se refiere mantuvieron una mente espiritual porque hay un hombre conforme el corazón de Dios hablando de David porque hay un hombre que caminó con Dios hablando de Jonás caminó con Dios y hoy tenemos gente nacida de nuevo con justicia con vida pero con sus pensamientos totalmente tergiversados y extorsionados pensando ajeno a la verdad de Dios cuando Dios puede llevar cuando Dios puede lograr su objetivo en nosotros si nuestra forma de pensar está ajena a la de Él si nos dio los instrumentos si nos dio las herramientas nos dio todas las facilidades para llegar a pensar como Él y no queremos no nos da la gana de pensar como Él punto no nos da la gana no queremos porque lo que nos ofrece el mundo para mí me place más que su voluntad que su reino me satisface la carne me llena de placer me alimenta el ego por eso no es fácil por eso es que vivir en santidad no es fácil porque el mensaje que te dieron de aquí a allá fue un mensaje totalmente un mensaje lámpara maravillosa que frota la lámpara y sale un genio a funcionar a resolver todos los problemas son tres deseos que tiene bueno ahora no son tres ahora son dos ¿por qué? bueno porque la situación está tan mala que ahora son dos nada más son tres deseos te da tres deseos el genio ese no es Dios ese no es Dios usted le puede decir a Dios Señor Señor yo necesito que tú hagas de mí un hombre santo no yo no puedo hacer eso yo te conllevo yo te enseño la presencia del Espíritu te puede inspirar a ser santo usted oye eso una presencia del Espíritu ahora mismo lo puede inspirar usted a ser santo pero el que usted lo sea depende de usted no de él el término que Pablo utilizó que se utilizó en el griego para la renovación de la mente da la idea de hacer joven la mente la renovación de la mente aparece gramaticalmente como un imperativo durativo continuo que indica un ejercicio diario a tiempo y fuera de tiempo imperativo es una orden un mandato y durativo que se ejercita en el momento de la orden es ya no puedes esperar mañana ya comenzamos a hacer esto ya continuo que lo mantengas en la acción y no abandones el ejercicio imperativo tiene que ver con la orden durativo que se ejercita en el momento de la orden es ya y continuo que lo mantengas en la acción y no abandones el ejercicio de ella el renovar el espíritu de nuestra mente no se trata de la misma mente oigo de la misma mente en sus poderes naturales de la memoria o tiene que ver con el juicio o percepción sino el espíritu de la mente que en el sentido figurado tiene que ver con aquel tipo de pensamiento que bajo el poder del espíritu santo que mora en el creyente es dirigido hacia Dios en el goce de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo en el cumplimiento de la voluntad de Dios a través del conocimiento de la palabra una vez que haya logrado despojarme del viejo hombre vestido del nuevo haya 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 librado la batalla con mis propias pasiones mi alma y la carne entonces podré librar las batallas que se presenten según Santiago 4.7 según Romanos 13 según Romanos Gálatas 5.16 Efesios 4.23 32 Colosenses 3.5.10 somos nosotros los llamados a librar nuestras propias batallas internas Dios no lo va a hacer por nosotros una vez que hemos librado nuestras propias batallas libraremos las batallas en el mundo exterior ten presente que librar la batalla en nuestro interior no es un asunto fácil proverbio 16.32 dice que le es más fácil a un hombre dominar una ciudad completa que a su propio espíritu quien tiene que despojarse usted despojado del viejo hombre quien tiene que hacerlo usted no lo va a hacer Dios vestido del nuevo hombre quien tiene que vestirse usted no lo va a hacer Dios no satisfazgáis para la vida de la carne quien lo tiene que satisfacer usted no lo va a hacer Dios andar en el espíritu quien tiene que andar en el espíritu usted no lo va a hacer Dios esto es algo mío es algo propio esto tiene que ver con con dominio propio con decir no a lo que tú sabes que no te conviene punto ya y no estamos hablando solamente de los de los pensamientos corruptos de los sucios de los vagos de los vanos estamos hablando aún de aquellas informaciones y aquellas noticias que son malas y que vienen y que están en contra de la verdad de Dios como te di el ejemplo de una enfermedad luchar en contra de eso no resignarse a eso termino con esto una vez se lo dije no me canso de decir las mismas cosas un joven vio una película pornográfica ¿a qué lo llevó a la masturbación lloró mucho 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 vino a mí maestro tengo problemas de fornicación pornea la palabra pornea todo tipo de fornicación pornea ¿qué te pasa? ¿qué tienes? tengo problemas con la masturbación ¿está viendo revistas pornográficas? ¿cómo sabéis? dime sí o no sí la revista no te dio o sea la revista no te dio nota eso es un pase eso es un pase de un punto de cocaína que necesitas otro pase algo más fuerte te viste a la película donde viste a las mujeres moviéndose aquí como en la foto no se mueven las querés ver moviéndose bueno te viste un pase más fuerte de 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 te viste viste película pornográfica sí maestro y eso te llevó a esa acción después ¿qué hiciste? te masturbaste sí maestro ¿sabes cuál va a ser la próxima acción? la próxima el próximo paso ¿sabes que te lo digo cuál es? si no das un frenado a esto ¿sabes cuál va a ser? la promiscuidad ¿y dónde va a llegar el momento donde vas a tener una dos tres cuatro y todas las mujeres del mundo y cuando haces así una no te va a dar nota te vas a meter cuatro cinco mujeres en una habitación para ti solo y después de eso ¿sabes cuál es el próximo paso? ¿tú qué maestro? se te aspira el espíritu de Ricky Martin ¿aló? entras al homosexualismo maestro sí 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 ¿por qué? porque entonces entras en una depravación donde no son cuatro cinco mujeres sino que son dos y tres parejas en un cuarto dos hombres con dos mujeres tres hombres con tres mujeres y uno de esos hombres eres tú se da así se da ¿por qué? porque estás creando un estado de mente te estás corrompiendo te estás ensuciando y te va llevando un paso a otro por eso el Maracaibo fue un hombre a decir que la masturbación no es pecado no, dijo la masturbación no es pecado los jóvenes se pueden masturbar todo lo que sea de alguna forma de alguna forma tienen que desahogarse los jóvenes ellos no tienen como hacerlo no hay problema se pueden masturbar yo le agarré el micrófono y lo mandé a bajar del púlpito yo estaba pastoreando esa congregación y así le dije lo que este hombre dijo es totalmente negativo y falso porque si hubo alguien que tuvo que salir de ese mundo de la masturbación fui yo yo luché en contra de eso y me costó salir de allí yo creé un estado de mente yo creé lo que se llama un monstruo yo fui al doctor de Frankenstein donde creí un monstruo que me podía destruir a mí mismo donde ya no podía dominarlo yo lo hice y me costó salir porque usted viene a decir eso una persona para masturbarse tiene que acordarse de la revista que vio de la película que vio de la escena que tuvo de la mujer que tuvo porque quien se masturba pensando en una bicicleta aló aló nadie 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 estamos acá por favor está claro oiga hijo el problema no es lo que vistes no es tanto el problema porque te aseguro que después que lo haces te sientes mal sí maestro me siento el hombre más desgraciado del mundo me siento mal que no siento a veces que ya Dios se cansó que ya ya Dios no me va ya Dios no me va a perdonar más maestro no tú caes mil veces y mil veces Dios te perdona Jesús le dijo a Pedro setenta veces siete y ahí no es una multiplicación ahí es una elevación setenta a las siete perdonarás qué barbaridad no hay límites para perdón no hay una segunda oportunidad para pedir perdón por un pecado cada vez que vayas a Dios es la primera vez que vas lo demás ya les olvidó de eso él te perdonó o sea que el problema no lo tienes en el perdón el problema lo tienes es que te estás setando a un estado de mente que el estado de mente carnal te lleva a la corrompida y que la corrompida la entenebrecida y que la entenebrecida la vana que la vana a la cautelizada la cautelizada a la reprobada y un estado te va llevando a otro y te vas atando cada día te vas atando más ese es el peligro y te pregunto ¿para qué naciste en la vida? ¿para qué Dios te hizo? ¿por qué te convertiste en el Señor? ¿por qué Dios te trajo a su reino? ¿dónde está el propósito de Dios para tu vida? ¿cuándo Dios va a lograr hacer en ti lo que quiere hacer con un estado de mente en lo que te encuentras? si cada día te corrompes más es como el lodo es como la arena moviliza mientras más te mueves más te hundes más te mueves más te hundes ¿me oye? vamos a luchar en contra de eso porque hasta que nosotros no lleguemos a un estado de mente espiritual jamás Dios podrá lograr hacer su objetivo en nosotros librar las batallas que tiene que librar con nosotros y con el mundo de las tinieblas para después de esto establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres amén bendiciones 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 si has sido bendecido con esta palabra comunícate a los teléfonos 0424 645 7043 y 0416 860 7602 y escríbenos al email josebriceno 77 arroba hotmail punto com y a la triple w reforma tv punto net con como ah ah ah